Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de comprita. Si os interesa, quedaros a ver el vídeo que yo invito. Venga, venidse, 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 venidse. Por cierto, por si os interesa, el labial que llevo es este de Beauvoir. El número 10. El Beauvoir edición. Es un rojo como anaranjado. Por si os interesa. De Beauvoir. Las primeras compritas que os voy a enseñar han sido realizadas en la dieta Primor. Vamos a comenzar. Lo primero que os voy a enseñar es esta cremita de la marca Checkpong. Que es una cremita para la cara, una cremita facial, que dice que tiene colágeno hidrolizado, teca, centella asiática y aloe vera. Y sirve para el cuidado facial, para el cuello y para el escote. Dice que tiene ingredientes que favorecen la hidratación, protección y regeneración de la piel. Esta la podéis comprar en farmacia, en parafarmacias y en perfumería Primor. En perfumería Primor tiene este precio, 4,95. Y os la voy a enseñar. Este es el tubito. Tiene una duración de 12 meses. Y trae 40 mililitros, lo que es la cremita. Os voy a hablar un poquito de ella. Esta es una cremita que yo llevo... Que yo hace tiempo, hace años que la descubrí por una amiga que se la recetó, se la recetó, se la recomendó un cirujano plástico. Porque es muy buena, porque tiene, que tiene, lo que ya he dicho antes, tiene colágeno, centella asiática, el producto dice que es muy beneficiosa. Lo que les estaba comentando, yo hace muchos años que la utilizaba, pero ya dejé de utilizarla, no sé por qué, ya sabes que te cansas de un producto. Y ahora la he retomado, porque me siento la piel como muy seca, por el frío, por los cambios atmosféricos y demás. Es verdad que yo noto que parece que la formulación la han cambiado. Porque antes era como más untuosa, como más grasosa. Yo me acuerdo que yo me la echaba y se me quedaba toda la cara brillante. Y ahora le han tenido que cambiar algún componente, porque tú te la pones y la cara se te queda como mate. Vamos a mirar qué dice. Según el prospecto, ¿no? Dice que es una crema con colágeno, como ya he comentado. Un colágeno similar a nuestra piel. Y dice que esta crema ayuda a combatir las arrugas. Proporciona al culto una apariencia cuidada, fina y luminosa. Favorece la recuperación de la piel enrojecida o irritada. Y a su vez ayuda a proteger la piel de la intemperie y de un ambiente polucionado. O sea, de la polución, el trap, lo que es la contaminación. Tiene propiedades protectoras y antiarrugas. Dice que ejerce un efecto filmógeno que alisa el relieve de la piel y que la protege y la hidrata. Penetra en pequeñas cantidades la piel, favoreciendo su nutrición, regeneración y turgencia. Eso es el colágeno. Dice que la centella asiática, que también es otro componente que tiene esta cremita, estimula la renovación del tejido cutáneo. Y la aloe vera aporta propiedades regenerativas, hidratantes, calmantes y suavizantes. ¿Vale? Pues bueno, chicas, ya sabéis, esta cremita yo hace años que la utilizaba. Yo mis arruguitas de expresión las tengo y mis patitas de gallo, mis cositas. Pero es verdad que he dejado un tiempo sin probarla. Milagros no hace, pero bueno, si dice que tiene colágeno, que tiene centella asiática, que tiene aloe vera, que tiene teca, un montón de cosas. Pues mira, pues probarla que no quede. De este también existe el contorno de ojo de la marca Checkpom. También hay una loción corporal y también hay una crema protectora y reparadora de mano. Yo solamente he probado lo que es el contorno de ojo y la crema para la cara, ¿vale? Ya voy a volver a empezar a probarla todos los días y ya os contaré que tal noto la piel, ¿vale? Así que esta cremita es una compra del mes de marzo. Se me ha acabado mi contorno de ojo y quería cambiar de contorno de ojo para probar otras cositas. Así que he visto en Primor este contorno de la marca Bifaz. Ustedes sabéis que esta marca es muy conocida aquí en la red, sobre todo yo la conozco por su agua micelar. Y he dicho, bueno, voy a probar el contorno de ojo a ver qué tal va. A ver, me ha costado hoy en Primor 3,99, la verdad que es muy económico. Trae 20 mililitros, ahora lo abro con vosotras. Y es un, dice que es, a ver si está en castellano. Es un, el gel crema contorno de ojo Bifaz, Leaf Instant, combina el ácido y el neurónico, que mejora la elasticidad de la piel con la coenzima QD, un potente activo reafirmante. Durante la aplicación, su textura ligera se funde e hidrata la zona delicada del contorno de ojo para una piel más lisa y una mirada rejuvenecida. Contiene también betaina, un activo hidratante de origen natural y tiene un factor de protección del 8. Bueno, vamos a abrirlo, ¿vale? Viene con su plastiquito, bien precipitado. Va a ser un poquito mejor. Bueno, esta es la cremita, el contorno de ojos. Que se puede aplicar, tanto por la mañana como por la noche. Trae 20 mililitros, como he comentado antes, y tiene un tiempo de duración de 6 meses. Vamos a abrirlo. Trae aquí un, un chismito de este. Vale. Tiene un olor muy suave. Esta es su consistencia. ¿Veis? Y ya os contaré qué tal va este contorno de ojos, ¿vale? Estoy buscando un contorno de ojos que me deje la zona muy, muy hidratada porque me la noto súper seca. Y cuando me pongo un corrector y luego me matizo con, vamos, los polvos que uso para matificar. Son estos, son unos más polvos, buenecitos, ¿vale? Que son las mecas forever estos. Profesional. Que son los que yo me matifico, pero no sé lo que pasa que anoté la cara súper súper seca. Así que ya os diré si con estas dos cositas qué tal, qué tal a mí la piel de mi cara, ¿vale? Y mi contorno de ojos. Y lo último que me he comprado en Primor, por ahora, es este colgate. Este es el electrífico de la marca Colgate, que es un blanqueador avanzado. Me ha salido, me ha costado 1,85 y trae la cantidad que trae, pues, 75 mililitros más 25 gratis. Vamos a abrirlo. A ver qué tal. Este es el botecito. Trae, y este es su color. Y a ver qué tal, a ver qué dice. Colgate total, 12 horas de protección para una boca más sana. Pero así, blanqueador, sí he blanqueado. Blanqueador avanzado. Combate la carie, la placa, el problema de encías, la sensibilidad, el sarro, debilidad del esmalte, manchas y mal aliento. Mejor eliminación de las manchas para restaurar la blancura natural de tu sonrisa. Bueno, pues, a ver qué tal. Ya os comentaré qué tal va este electrífico. Bueno, vamos a pasar a las cantitas de primar. Bueno, lo primero que os voy a enseñar son los algodoncitos de primar, ¿vale? Que yo todavía no los había probado. He escuchado a mucha gente por aquí, por internet, muchas compañeras, hablar de ellos, que son muy buenos y demás. Así que me he decidido a probarlo. Estos salen en un euro. Estos son los... Contienen 50 discos. Y a ver qué tal. Son estos redonditos, así como los más grandecitos. Y a ver qué tal me va estos discos. Yo no los había probado, pero todo el mundo habla maravillas. Pues, ala, a probarlo. Se ve, parece que está así. Estos están como cosiditos. No sé si se apreciará en la cámara. Y ya os diréis si me gusta o no me gusta. Bueno, y andando por primar, ¿no? Pues hay una parte, como todas conoceréis, de la parte de cosmética, de maquillaje, colorete. Que yo, como voy un poquito al primar, no es que no me guste, si me encanta el primar, sino que voy poco. Pues he visto que tienen ya, tienen maquillaje, colorete, labiales y demás. Y también tienen brocha. Así que yo, como soy la niña tonta de las brochas, pues he cogido esta brochita. Que tiene una brochita en esta punta y otra brochita en esta otra punta. Voy a abrirlo con vosotros. Dice que es una brocha para maquillaje y corrector. Fenomenal. La parte más gordita será para el maquillaje y la más chiquitita para el corrector. Voy a abrirla con vosotros. Viene precintadito. Es esta, ¿vale? Esta parte para aplicar lo que son las bases líquidas. Y esta otra parte para aplicar el corrector. Es de fibra sintética, una brochita sintética. Y se le ve muy, muy suavecita. Todavía no la he lavado, así que no sé yo si perderá o no perderá pelito. Pero bueno, por dos euros, que es el precio, pues me ha parecido interesante probarla. El rollo de base es como lo pongo, si así o así, pero bueno. Pues eso, de la marca, es un pincel para aplicar las bases de maquillaje líquida y el corrector. Dice para cualquier tipo de corrector. Que difumina las bases y demás, ¿vale? Así que ya, yo os contaré qué tal. Otra de las cositas que he comprado en Prima y que me pareció súper económica, pues es un protector para el iPhone. Un protector, un plastiquito de estos duros. Dice que resiste lo que es o el agua, el arañazo y luego también que es fácil, que es fácil para deslizar el dedo. Y que te responda el móvil. Está aquí dentro el plastiquito. Trae su toallita para limpiarlo. Su otra toallita para limpiarlo. Y esto no sé lo que es. Pero tengo que leerme las instrucciones y este plastiquito que no sé lo que será. Y el precio. Y el precio ha sido a 2,50. O sea, súper económico. Porque yo tenía otro para iPhone y me costó 9 euros aproximadamente. O sea, que este, el grosor, no sé si es tan gordito como el que yo tenía antes. Pero bueno, aunque no sea igual de gordito, hace la función. Ya os comentaré qué tal, ¿vale? A mi niño pues le he comprado esta chaquetita. Esta es para el cole, ¿vale? Es en color azul marino y luego tiene el forrito en naranjita. Es como un cortaviento. Trae aquí su cremallerita. Por aquí está el térmico. Es como acolchadito. Aquí trae su bolsillito. A ver si puede. Aquí trae su bolsillito. Me ha salido muy bien de precio porque por lo visto salía acostada. A ver que lo mire. Estaba 15 euros y de 15 euros la han dejado en 7 euros. Y mirad, para el cole yo no le compro chaquetas muy muy caras porque la estropea o las pierde. Y la verdad que no está para la cosa para tirar el dinero. Está muy calentita en cortavientos como he dicho. Y en color azul marino que es muy ponible con todo. Y fenomenal, fenomenal. Por detrás es un poquito más larga que por delante. Un pelín. Tiene aquí el reflectante este aquí. El reflectante también aquí. Tiene aquí este agujerito que es como de ventilación supongo. Y la verdad que es muy muy bien muy bien por el precio. Otra cosita que no hemos comprado en Primark. Este ha sido mi chico. Se ha comprado estos tenis. Que son muy cómodos y muy ligeritos. Es un tejido así como transpirable. Son súper súper ligeros. No pesan nada. Esta es la suela. Y le ha costado 11 euros. A ver qué tal le va. La primera vez que se compran los tenis allí en Primark. Y a ver qué tal le va. Yo le tenía echado el ojo a estos zapatos. Lo que pasa es que cuando... A estos zapatos, ¿vale? Son los que yo... Me he comprado. Le tenía echado el ojo a estos zapatos. Porque me gustan mucho los tipos castellanos. Pero estos son como más actuales. Porque son de suela más gordita. Y luego son como un charol marroncito. Aquí tienen los flequitos. Y la verdad que les tenía muchas ganas. Yo sé que los había visto antes. Los había visto en negro. Los había visto en otra ocasión. Pero no había mi número. Pero cuando comenzó la rebaja me pasé. Y no estaba en mi número. Y estos me parecían que me costaban... No sé si eran 15 euros. Aquí pone... No sé si eran 15 euros lo que era antes, ¿vale? El caso ahora me ha salido por 9 euros. Que me parece un precio razonable. A ver, no son ninguna maravilla. No son piel ni nada. Pero bueno, para diario. Para los comienzos que me lo pongan un poquito más para salir. Y luego ya lo dejé más para diario. Pues lo veo muy bien. 9 oritos. Estas son todas las compritas que he hecho en primar. Bueno, como habéis visto, en primar le he comprado a mi niño una chaquetita para diario. No, para el cole, para diario, para cuando va a... No sé. Más después, ¿no? Y para salir, salir o con los días que haga más frío y demás, pues le he comprado otra chaquetita que he visto muy mona en Benito, ¿vale? La voy a sacar. Es un común plumón. Una chaquetita plumón. ¿Vale? De estas que están así de plumitas por dentro. Está súper, súper calentita. El borrito también es... También es de esto así de como de... ¿Cómo me sale? El pan, no sé. Así forradito. Tiene su cremallerita. Y aquí tiene el logotipo de Benito, ¿vale? Una conchadita de plumas, su cremallerita. Por dentro también es así como rojita. Esta es de la otra en los colores, pero esta es roja y la otra por dentro es naranja. Y luego la otra es un cortaviento y esta es más un plumón. Costaba 49... 49... 49,95 era su precio original. Y ahora me ha salido... Por 25,95 o 26 euros, ¿vale? Y ya pues le he comprado una telita más grande porque es que... Gracias a Dios, gracias a Dios, pues va creciendo y... Y nada, pues le hacía falta otra chaquetita. Ahora las compritas en Carrefour. En Carrefour, pues buscaba un champú en seco. Probar otro que no sé, siempre es Batiste, ¿no? Porque para probar productos nuevos y demás. Y he visto este. Champú en seco de la marca Carrefour. Este trae 150 mililitros. Y ese champú en seco, limpia el cabello sin mojarlo. 0% de la marca Carrefour. Tolerancia aprobada bajo control dermatológico. Dice que la forma de utilización, agitar antes y durante el uso. Agitar antes y durante el uso. Utilizar sobre el cabello seco. Dice sostener el frasco en posición vertical, cabeza arriba a 15 centímetros del cabello. Y rociar insistiendo sobre las raíces. Dejar actuar dos minutos. Después cepillar cuidadosamente para eliminar cualquier exceso del producto. Bueno, vamos a hacer la prueba, ¿vale? Vamos a agitar el producto. ¿Ves cómo tengo el pelo? Tengo un poquito más de grasita por aquí. Huele bien. Bueno, me lo voy a dejar actuar un poquito. Voy a esperar dos minutitos y luego me cepillo. Oler huele bien, ¿vale? Este también es así como blanquito. Aquí no pone que se masajea. Sin embargo, el de Batiste se pone masajea. Aquí se deja actuar dos minutos. Así que voy a esperar dos minutitos. Ya recorre. Bueno, ya han pasado dos minutos. Voy a masajear un poquito. La verdad que ya lo noto todo esto. Como que se ha sorbido el producto. Que el pelo está ya menos grasiento. Mira. Está como con más volumen. Voy a cepillar. Este me parece que trae menos que Batiste. El efecto es el mismo. Si es verdad que se queda un poquito más blanco. Pero igual que me echa mucha cantidad. No lo sé. Es maravilloso el champú seco estupendo. Para cuando tienes el pelo limpio. Nada más que un poquillo rosadillo de las raíces. Bueno, pues me ha gustado. Me ha gustado el resultado. Me ha dejado como con más volumen. Y así me aguanta un día más, ¿vale? Para no tener que lavármelo con tanta frecuencia. Y pasarme las planchas y demás. Pues me está gustando. Ya os diré en productos acabados que tal me va yendo, ¿vale? Con la primera toma de contacto y ya os contaré.